El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico celebró su centésima undécima colación de grados en la que un total de 1,729 estudiantes se graduaron en tres ceremonias de los grados de bachillerato, maestría y doctorado del Colegio de Mayagüez. Durante la graduación se otorgó por primera vez en el recinto mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico el grado de doctorado del Departamento de Ingeniería Mecánica. Ejemplo de que podemos hacer investigación de alto nivel aquí y que el departamento y la universidad sigue creciendo. Mucha gente dice que la universidad se está quedando atrás y que tenemos que cambiar, pero yo creo que no. La universidad está evolucionando y yo y todos mis compañeros son vivos ejemplos de puertorriqueños y otras personas que quieren perseguir una educación superior y hacer cosas en Puerto Rico o alrededor del mundo. ¿Cuáles son tus planes futuros? Pues mis planes futuros son desarrollar un portfolio de investigación que relaciona a la Universidad de Puerto Rico con laboratorios gubernamentales y otros laboratorios nacionales. Y pues quiero traer más investigación y más proyectos para los estudiantes que vienen. ¿Y ahora mismo qué estás haciendo? Ahora mismo estoy trabajando como un científico de investigación y desarrollo en el Naval Undersea Warfare Center. Trabajo para el código de desarrollo de algoritmos y sistemas de sonido. Y estoy trabajando con un grupo específico que hace investigación en ingeniería bioinspirada. ¿Consejo a las nuevas generaciones de colegiales? Persigan sus pasiones. Si quieres hacer un bachillerato y estudiar, una maestría o un doctorado, hazlo. Si quieres trabajar, hazlo. Lo importante es que hagas lo que te apasione. No te dejes llevar porque esta avenida puede ser, pues, puede tener una solución más de economía o algo así. Son tus pasiones y persíguelas. Y procura mantener tus valores y escrúpulos. López Ramos fue uno de los 23 estudiantes en obtener doctorado de la institución. Además, se confirieron 185 maestrías, incluyendo los primeros ocho colegiales en lograr la maestría en Ciencias en Psicología Escolar, que representa un primer paso de la oferta académica combinada conducente al doctorado en Psicología Escolar. Mientras, 1,521 estudiantes lograron su grado de bachillerato. Una gran emoción, unos logros muy alcanzados y muy deseados desde pequeña. Y puedo decirle que me gradué de la mejor universidad de Puerto Rico. Cuéntame, ¿qué estudiaste y cuáles son tus planes futuros? Estudié Biología y actualmente fui aceptada en la Universidad Ana G. Méndez para el doctorado en Terapia Física. ¿Tú fuiste colegial desde antes de comenzar aquí formalmente? Cuéntame de esa experiencia. Sí, fui colegial. Mi madre es empleada aquí en el recinto y también pertenecía al centro preescolar. Desde pequeña, el colegio me vio crecer y ahora puedo decir que soy sangre verde desde siempre. ¿Comenzaste a coger cursos universitarios desde high school? Cuéntame esa experiencia. Sí, comencé desde el grado 11 a coger cursos universitarios. Adelante 15 créditos antes de entrar aquí a la universidad. Cogí a través del programa de R2B. Por su parte, Gabriela Rosario Rodríguez, presidenta de la clase del 2024, expresó durante su mensaje la importancia de la jornada académica culminada. Compañero graduando, sé por lo que has pasado y te reconozco. Laigas noches de estudio para sentirte que no eres lo suficientemente bueno por una evaluación. Sentiste estrés, ansiedad y te deprimiste. Tuviste miedo e inseguridad porque no sabías si lo que estabas estudiando era lo que realmente te apasionaba. Quizás en ocasiones no tomaste las mejores decisiones en tu transcurso universitario, pero de ellas te aseguro que aprendiste. Pasaste tu día donde tu única comida era el almuerzo ofrecido por Come Colegial. Gracias, Come Colegial. El orgullo colegial es mucho, sí. Y algunos se preguntarán por qué. Pues ahora que me graduo, es que entiendo la oración, muchos son aceptados en el colegio, pero no cualquiera se gradúa del colegio. Porque nuestro transcurso fue difícil, pero fuimos resilientes y perseverantes. Y sí, lloramos en todos nuestros Hell Weeks, pero los confrontamos. Y quién diría que el riesgo de escoger una carrera desconocida me apasionaría. Pues así somos los colegiales. Tomamos riesgo, pero nos enfocamos en ofrecer nuestra mejor versión. La clase 111 del Colegio de Mayagüez tuvo representación de 74 de los 78 municipios de la isla y contó con 60 estudiantes internacionales. Para Prensa Room, en las cámaras Alexander Machado y José Jiménez informó Mariam Ludin Rosa.